¡Hola a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a Tangos Líder. Este es un nuevo espacio dedicado para nosotras, para aprender los boleos. Vamos a hacer una profundización del boleo atrás. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un boleo es generar las rodillas disponibles. Ya tengo que estar con las rodillas semi flexionadas para que pueda encajar una rodilla detrás de la otra. Lo que puedo hacer también es entrenar un poquito estirando el cuádrice. Entonces puedo entrenar primero así. Y una vez que tengo los cuádrices ya calentitos y listos para poder hacerlo, si no lastimarme, voy a fijarme de hacer esto, de subir y bajar en diagonal. Y después tratar de hacer un pequeño circulito. Y lo importante es que con la punta tengo que sacar chispas. Es como si prendiera un fósforo. No tiene que pasar, no tiene que ir suave, sino que necesito agarrar esa energía que me proviene del piso, agarra esa energía y desencadena en ese boleo. Sube la diagonal y baja. Y otro tema importante es a la cadera. Cuando hago un boleo, por ejemplo, dejo que la cadera se vaya y me siento a la hora de hacer un boleo, le voy a generar mucho peso. Y además estoy apretando todo acá, ¿ven? Está colapsando. Entonces, lo que tengo que hacer es estar alineada en la pierna de base, que voy a realizar el boleo, ¿sí? Y tratar de flexibilizar la cadera, independizar la cadera desde el torso. Torso y cadera son dos cosas diferentes que van a actuar haciendo esto. Van a hacer esta flexión hacia un lado y hacia el otro, pero no tiene que pasar esto. No tiene que colapsar ahí, de costado. No puedo hacer un boleo y colapsar ahí porque, si no, ¿qué pasa? Miren, le estoy tirando todo el peso y va a ser súper incómodo para el líder. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, toca la campanita, suscribite, ayudanos en todo lo que puedas, compartir videos que nos ayudás un montón, que más gente lo pueda aprender. Así que, bueno, gracias. Besos para todas. Hola, bienvenidas a todos, ah, bienvenidas a todos, no, bienvenidas a todos. O bienvenidos a todas. Bienvenidos a todas. Bienvenides atados. Bienvenidas, listo, ya está.